¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se está pasando? Me da mucho gusto que estén aquí con todos nosotros. Muchas gracias a alguien que tuvo, por acompañarme y por darme la oportunidad de estar en este lugar. Y bueno, yo soy más amigas y quiero contarles unas canciones. Espero ser oficiales o agrado y esto es para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre preguntaba por qué fue así, hoy con pena, no perdí, y es que no puedo olvidar el amor. Y cuando lo quiero, sufro y me vuelvo por verlo hoy, ninguna vez más, es que no puedo olvidar el amor. Y cuando lo quiero, sufro y me vuelvo por verlo hoy, no perdí, y es que no puedo olvidar el amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Pasaste a mi lado Con gran diferencia Tus ojos ni siquiera Por importancia a mi Y sin que me vieras Quédate sin que no me vienas Y toda mi amargura De amor dentro de mi Me duele a mi mala vida Pensar que no olvidaste Saber que mi depresión Me descarí dormí Y sin embargo consiguieres Tu ilumina existencia Y sin que no cien años Cien años Hace un fin Me duele hasta la vida Pensar que no olvidaste Saber que mi depresión Me descargo de ti Y sin embargo consiguieres Unido a mi existencia Y si vivos cien años Cien años Y eso en ti Y eso en ti Y eso en ti Muchísimas gracias Tienes la mano a ver ¿Dónde están los hombres Que se portan mal? Nada más veo dos ¿A poco los otros Se portan bien? Sí Conozco uno Que sí se porta muy bien Acá está No cabe duda Que se porta muy bien Vamos a continuar Con esta canción Ok ¿Qué les parece la oportunidad? ¿Está bien? Ya estamos A cantarla Para todos Hoy Hombres Que sí se portan bien Y que vemos mujeres A las cuales nos gusta mucho Alguna persona Pero no nos atrevemos A decirle Eso es Me gustas mucho Me dice así ¡Eh! Se vale bailar Es así ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! 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 Ya no quiere Perdón Una disculpa Ese disco No quiere cantarle A los hombres Que se portan bien ¿Ya ven? Vamos Aguantar un ratito Es que hay puros malos ¿Ya ven cómo se portan? ¿Dónde están esos hombres? A ver Ya hasta agachan la mirada Así como vemos hombres malos Habemos mujeres malas ¿Verdad que sí hombres? Y a ver Yo quiero escuchar A esas mujeres ¿Dónde andan? Y los hombres Ya ven No hay hombres Caray ¿Qué vamos a hacer? Bueno esta canción Es para todos ellos A ver Dice así Ayúdenme a cantarla Dice así Eso dice así Ya no pienso mantener Este cariño Ayúdenme a cantar Ayúdenme a cantar Ayúdenme a cantar Ayúdenme a cantar Y ese grito de las mujeres Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Me das la vida de placeres Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado Y lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Mira chiquillo Se te escapa de las manos Pero quien te entiende Ni tú te comprendas Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo puede ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Y pongas a trabajar Mi chulo Pa' que veas lo que cuesta La vida A que valore Mira Espera de Dios Ya no fijas A tus hijos el cariño Porque sé que no te duele Hasta disfrutaste hacerlo Son más míos Son más míos Eso no te queda de dudar A mí me dolió tener Y hasta tengo quien los cuide Pero quien te entiende Ni tú te comprendas Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo puede ser No estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Te quedo grande La llevo Mujeres no las escucho Te quedo grande La llevo Y a mí Y a mí me falta Y me dé ¡Sale! ¿Qué tal? Muchas gracias por esos aplausos maravillosos Espero que se lo estén pasando bien ¿Quieren otra? ¿Otra contra los hombres? Vamos a continuar con otra Esto dice así ¿Qué pasó? 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 Ya no te mueves A tus labios Voy bien sin muchas ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si iré Ahora o me empujo Después ¡Toma ese! Y yo que te deseo a morir, mejor que esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así, y muerdas cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Algo más alto para mí Y esas palmitas, venga, ve, 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 y a gozar Mientras me dijo otra vez, tú me preparas sin ver Espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja Hoy ya no te acercas de mí, y bebo de tus manos el té Y yo que te deseo a morir, mejor que esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así, y muerdas cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Y se va, eso es, más o menos para todos ustedes Ahí está, esa canción para todos ustedes Y bueno, quiero ofrecer mis servicios Cantante versátil, masabi, para amenizar cualquier tipo de eventos A su disposición, a sus órdenes Versátil, masabi, para todos ustedes Traemos tarjetitas, si gustan De lado derecho, gustan pedir informes y todo De lado derecho, vamos con otra canción Esto dice así, venga ¡Ay! ¡Chiquito! ¡Esta es la buena gran señora de la primera! ¡Para que ellos son hombres! ¡Más abuelos! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Para saber por qué el día que nos dejamos No entendí como el final En sus días de amores nuevos Yo no sé si va a herirme Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se va metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame tendernos Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Vive que me vas a dar Nadie la pasa a tu madre Y hay quien viva de ilusiones Y otras que no puedo crecer Yo también quiero ganar No me gustan las mancuernas No me gustan las mancuernas No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a los amores Con alguno que da más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Mi nivel que me vas a dar Nadie la pasa a tu madre Y hay quien viva de ilusiones Y otras ganan por lo que antes Y yo también Yo también quiero ganar Dale Ahí está esa canción ¿Qué me vas a dar? Si no tiene nada, ¿verdad? Bueno Vamos a continuar con otra canción ¿Qué me vas a dar? Muerte a la luz, ven a la mente, la mía. Dios te quiero, mi querida y mi querida. Héroe, mi hermosa, 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 mi hermosa. ¡Ay! 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 Me 땡ién Bueno de Tremont El Nome Ergila Pregí Nie soy de un padre y queremos querer, al igual que fuiste yo. Quiero dejar en cada hora y a cada otro tiempo y que te vienes de amor. Mi corazón, mi corazón, me voy recordando todo el día, vida mía, vida mía. ¿Se la están pasando bien? ¿Quieren otra? ¿O ya nos vamos? Bueno, vamos a continuar. Así, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Yo voy a hacer tu cariño Voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Y él si no me contesta cuando pregunto por qué viví Y vuelvo a olvidarme desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos solo me vuelven pensando en ti Déjate que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te encuentres de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te encuentres de aquel ayer Y ya no te encuentro, no te encuentro en ti Mientras no estoy dormida, sueño que vamos, no estoy muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, los palmas tú. Aunque no sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación, vuelve, cortemos tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Déjame que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelvo tarde. Olvida lo pasado, ya no te puedes de aquella chile. Olvida lo pasado, ya no te puedes de aquella. Olvida lo pasado, ya no te puedes de aquella chile. Vamos a continuar con otra canción ¿Sabes qué es algo? ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? ¿Qué a mi madre y a ti solo creía? Que para él y para ti yo te he nacido Y esa tarde que dijiste que volvía Muy segura estaba en Dios que no vendría Sabía que le esperaba otro cariño Y lo que ella quería decir también sabía Y lo que fueras capaz yo creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy te dices que te hará con mucha falta ¿Cómo puedo volver a mí? ¿Cómo olvidarlo? Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no te quieras que vuelva conmigo Me da pena que me digas que regresé Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regresé Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que era mi madre y la chisola o mi vida Que para él y para ti yo había nacido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no te quieras que vuelva conmigo Me da pena que me digas que regresé Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regresé Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga ¡Ven! 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 He querido, olvidado, pasado y ahora encontrado en tus ojos amor Ya se fue lo que vive en mi alma y no logro para conocer He creído olvidar el pasado y ahora he encontrado en tus ojos amor Es el fuego que vive en mi alma y no logra apagarse Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dile que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de beber el veneno desde tu amor Dile que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de beber el veneno desde tu amor Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Que dejaste de beber el veneno desde tu amor Dile que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Dile que es lo que ha pasado en tu corazón Es el fuego que te ha robado a mi corazón Desde aquel día inesperado te derrubo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado te derrubo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dile que es lo que ha pasado porque te ha robado mi corazón Que dejaste de beber el veneno del celo tu amor Dile que es lo que ha pasado porque te ha robado mi corazón Que dejaste de beber el veneno del celo tu amor Desde aquel día inesperado te derrubo un beso de amor Que dejaste de beber el veneno del celo tu amor Desde aquel día inesperado te derrubo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y se va 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 Gracias por ver el video